Hola amigos, yo soy Juan Giacomán. Bienvenidos a Anzamex. Les voy a mostrar el proceso de recepción de equipos seminuevos para que se enteren ustedes cómo recibimos sus equipos y cómo se lo vamos a entregar al cliente final. Cuando una unidad seminueva llega a Anzamex, lo primero que hacemos es revisar en el portal de CLAS las condiciones de la configuración de este equipo. De esa manera podemos saber si en algún momento presentó una falla, en qué condiciones está, qué mantenimiento tiene y qué reformas ha presentado. A primera vista, qué cosas son las que le hacen falta, qué presenta alguna deficiencia y qué podemos cambiarle pronto. La información que obtenemos de esta inspección nos va a decir cómo está funcionando físicamente. Después de eso, vamos nosotros a revisar todo con la computadora, con equipo más sofisticado como el interfaz, como las máquinas de presiones, como el mini-diag, para determinar en qué condiciones está aquello que no podemos ver. Las condiciones del motor, las condiciones electrónicas, para detectar fallas que a simple vista no se ven. Después de eso, la vamos a meter al taller y nuestros técnicos especializados van a revisar con un checklist como este, que revisa más de 200 puntos, para poder detectar punto por punto, bien a una forma más específica, qué fallas tiene, cuáles son sus puntos fuertes y qué piezas hay que cambiar. Una vez que nuestro personal determina qué piezas necesita, acudimos a nuestro almacén de repuestos originales CLASS para sacar de ahí todas las piezas originales y poder ponérselas. De esa forma, el equipo siempre llevará equipos todas las refacciones originales CLASS. Nuestros técnicos en Ansamex han sido capacitados por ingenieros argentinos, alemanes y mexicanos, quienes les han enseñado a reparar esos equipos perfectamente. Muchos de nuestros técnicos tienen una gran antigüedad con nosotros. Hay algunos que tienen hasta 26 años trabajando con nosotros. Por lo tanto, les podemos garantizar, respaldar y certificar a nuestros clientes la mano de obra calificada que se utiliza en estos equipos. Realizamos esta inspección con la finalidad de entregarle a nuestro cliente final una máquina semi nueva en óptimas condiciones, funcional, que le ayude a realizar su trabajo en el campo. Lo más importante para nosotros es la satisfacción del cliente. Cuando hacemos esta revisión, le podemos garantizar a nuestro cliente que le entregamos un producto terminado al 100%. Te invito a que nos contactes. Búscanos en todas nuestras redes sociales. Llámanos. Estamos 24 7 a tus órdenes. Estamos 24 horas todo el año para servirte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.